No hay que gastarte en mi vida, va empezando Aunque a veces tú decías que esto está bien No te he buscado y tal vez no quiero terminar con nuestro ayer No sé qué debo hacer Sigo parado donde me viste caer A tu lado seguro todo está bien Piensa en que nuestras noches brillarán Con la misma luna que tendrá llegar Piensa en que ya no debes más correr Aquí estaré esperando tu volver Tu recuerdo se ha quedado En el momento de decirnos adiós Yo sé qué debo hacer Sigo parado donde me viste caer A tu lado seguro todo está bien Piensa en que nuestras noches brillarán Con la misma luna que te dio llegar Piensa en que ya no debes más correr Aquí estaré esperando tu volver Vengo a decirte Vengo a decirte Vengo a decirte Simples palabras Palabras Vengo a decirte Palabras 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 Que me enseñaron a nunca decir Sí Piensa en que nuestra Terre Nuestras noches brillarán Con la misma luna que tendrá llegar Piensa en que ya no debes más correr Aquí estaré esperando tu volver Gracias.